La detención de tareas, que es una medida de protesta que los compañeros nuestros están llevando a cabo por la falta de pago de un acuerdo que tenía firmado Metrovía con el Sindicato de la Fraternidad y que corresponde a un dinero que tenía que haberle pagado a los compañeros del mes de diciembre, enero, febrero y marzo. Se había firmado el año pasado y Metrovía no lo paga y argumenta en un documento, en una cosa que sacó, diciendo que era porque el Estado Nacional no les paga, no sé si los subsidios, hoy me lo confirmaron dos periodistas cuando hablábamos y debido a eso estamos llevando adelante esta medida de protesta. O sea, se destraba con el pago del acordado. Sí, exactamente. Y si eso no sucede, la semana que viene van a radicalizar la protesta. Y nosotros calculamos que el Estado intervendrá o no, pero Metrovía, como empresa concesionaria y privada que es del servicio, cumplir con los pactos que firma. Te imaginas que nosotros firmamos un convenio colectivo de trabajo y después no queremos laburar las horas que nos corresponden. Lo que está escrito hay que cumplirlo. Está claro. Bueno, a la postre tenemos un servicio que no funciona, no está funcionando el Urquiza, no lo hará durante todo el día, independientemente de que sea una retención de tarea o un paro. Porque claro, si hubieran decretado un paro, eso podría ser plausible de ser considerado ilegal o en su defecto haber dictado una conciliación obligatoria. Exactamente. Y bueno, justamente eso es lo que quería aclararte, que si hubiese sido una medida ilegal o un paro, el Ministerio no hubiera intervenido, hubiera dictado la conciliación obligatoria, como ha pasado otras veces. Está claro, correcto. ¿Esto puede extenderse a otras líneas o es solo circunscripto a la Urquiza? No, mirá, estamos con el mismo problema en Ferrovías, también, que es el Belgrano que va para el lado que sale de Retiro, pero todavía no hemos llegado, estamos tratando de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo puede desembocar en lo mismo, porque Metrovía y Ferrovía son las dos únicas empresas concesionarias de pasajeros de acá, de la zona local, después el resto son del Estado, del Estado Nacional. Especial, le mando un saludo, termino usted bien la mañana, gracias por atender. Bueno, gracias, igualmente, hasta luego. Termine muy bien el día. Agustín Especial es el secretario de Prensa del Sindicato de la Fraternidad, a propósito de lo que está pasando en el Urquiza. ¿Qué me decías, Marielita? No, 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 que me quedé pensando si la línea B en su momento, no, todos los subtes ahora son de la ciudad, pero en su momento la línea B estaba como ligada al ferrocarril Urquiza. Cuando había conflictos en el ferrocarril Urquiza, también había en esa línea en particular, que es la que hace el empalma. Lo que pasa es que ahí en los metros delegados, la dirigencia de metros delegados tenía mucha afinidad con el tema del Urquiza, creo que era eso un poco. ¿Te acordás que cuando había conflictos, a veces no todas las líneas tenían la misma injerencia, porque en cada una hay una rama diferente? Aparte, terminan la croce y empalma con el sub. Claro, no es lo mismo Segovia que de la Carbonara, y no es lo mismo el de la D que el de la C, como referentes gremiales, etcétera, además, digamos. Bueno, estoy viendo algunas imágenes en Washington, que está la comitiva argentina, llegando efectivamente a las reuniones a propósito de los encuentros por avanzar con la idea de pulir algún acuerdo de acá a julio, un crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que hay que ver de qué plata, de qué montos, de qué volumen, con qué contraprestación a cambio, con qué tarea para lograr y con qué monitoreo, etcétera.